Guerra interna El exintegrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Héctor Navarro, miembro de la Plataforma en Defensa de la Constitución, considera que la actual crisis que se vibre en el partido de gobierno se debe al descuido de la discusión abierta dentro de las filas del PSUV. La primera dirección nacional se regía por las bases y por elecciones universales, directas y secretas, supervisadas por el CNE, y eso se rompió por un grupito que está dirigiendo el país y pretende dirigir el partido, resaltó. En entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio, Navarro afirmó que cuando se reemplaza la búsqueda del bienestar común por el poder para el bienestar de unos pocos, al lado del sectarismo y el nepotismo, simplemente la discusión pasa por una pelea interna por posesionarse del poder y de los negocios y eso es lo que está ocurriendo. El ingeniero opina que dentro del PSUV hay una pugna interna por el poder, no por el uso del poder para el bienestar común sino por el poder en sí mismo. El exministro de Energía y de Educación del chavismo advirtió que la implosión del PSUV está afectando a las instituciones del país que se está desmoronando y todo ello es consecuencia de esas pugnas por el poder que amparan la corrupción.